Hola, ¿qué tal? Hoy hicimos una caminata hacia un lugar cuya importancia se debe a que contiene los vestigios del asentamiento humano más antiguo del Perú. Según algunas investigaciones, habría albergado a uno de los hombres más antiguos del Perú, iniciando posteriormente la agricultura incipiente en dicho país, y a su vez considerándose como uno de los primeros agricultores del mundo. ¿Ya saben a qué me refiero? Ahora estamos camino a... ¿dónde? La cueva de guitarrero. La cueva de guitarrero. Vamos a filmar toda la ruta, que no es mucha porque si van con un vehículo particular, los acerca bastante, pero igual se tienen que subir. Y justo hoy el clima está frío, porque ayer ha llovido un montón, imagínate por eso. Pero el huascarán está súper despejado, lo cual días anteriores no se dejaba ver. Entonces estamos contentos porque podemos sacar muy buenas fotos. Pero entonces, ¿cómo llegar a este yacimiento arqueológico? La cueva de guitarrero está situada en el distrito de Xupluy, provincia de Yungay, región Ancash. Por lo que si vienes, por ejemplo, desde Lima, puedes tomar un bus hasta Yungay, llegando en nueve horas. Desde aquí, contratando un taxi, puedes explicarle que tu destino es ir a la cueva de guitarrero, entonces te llevará a Xupluy por 20 minutos aproximadamente. Otra opción sería que, en caso te hospedes en Guaraz, puedes tomar un transporte público o privado hasta Xupluy por una hora. Si vienes con tu vehículo particular, deberás ingresar por esta avenida Santiago Antunes de Mayolo y seguir por la ruta que haremos a continuación. Ahora, nos estamos dirigiendo al poblado de Xupluy, encontrándonos en la vertiente oriental de la Cordillera Negra, en el Callejón de Guaylas, al orillo occidental del río Santa. Como pueden observar, en la parte derecha, al frente, se encuentra la Cordillera Blanca, la cual también hemos visitado al ir a lugares como Chacas, Punto Olímpica, Yanganuco, entre otros. Si deseas ver algunas de nuestras aventuras por allá, te dejaremos los links en la cajita de descripciones. En nuestro caso, quisimos hacer una parada en Xupluy, el cual tiene vistas exquisitas tanto del Callejón de Guaylas, Río Santa y del majestuoso Huascarán. Para poder apreciarlo completamente, siempre recomendamos hacer los recorridos lo más temprano posible, ya que desde el mediodía podría nublarse. Entonces, a dos kilómetros y medio aproximadamente de Xupluy, deberás iniciar una caminata hacia el norte. Esto dependerá de hasta dónde hayas avanzado con el vehículo, por lo que el trekking puede tomarte una o dos horas. Nosotros pudimos llegar hasta aquí, por lo que nuestra caminata será de 300 metros. Parece poco, ¿verdad? Veremos si así será. Tal vez por estar a una altitud de 2.850 metros sobre el nivel del mar y el tener un camino un poco empinado, haga que sea algo dificultoso el llegar rápido. Sin embargo, todo este panorama que tenemos durante esta ruta hace que no se sienta tan pesado. Entonces, para conocer más sobre este yacimiento, nos remontaremos al año de 1968, cuando el arqueólogo estadounidense Thomas Lynch inició sus investigaciones e identificó en el interior de la cueva de Guitarrero cuatro plantas cultivadas, frijol, oca, ají y huachubia, planta medicinal. En el caso del frijol, fijó una antigüedad de más de 8.500 años antes de Cristo, lo que convertiría al hombre de Guitarrero en el primer horticultor o agricultor incipiente del Perú y América. Sin embargo, Lynch había usado el método de asociación, es decir, los fechados no fueron calculados directamente de las semillas, sino del carbón de los fogones y fibras textiles asociadas, método que se presta a errores ya que siempre queda la posibilidad de que las muestras estudiadas provengan de distintas épocas y que se mezclen casualmente. Por ello, en 1999, el mismo Lynch, basándose en nuevas técnicas, corrigió esa adaptación disminuyéndola. Es así que se dejó de considerar como el más antiguo horticultor del Perú y América, siendo atribuido actualmente dicho mérito al hombre de Nanchoc, quien vivió en el Valle del Alto Saña, al sur de la región de Cajamarca. No obstante de lo anterior mencionado, y como se dijo al inicio, la importancia de este recinto se debe a que es considerado como el asentamiento humano más antiguo del Perú, así como uno de los primeros agricultores del mundo. Y es que esta cueva fue habitada durante el periodo lítico, época de los cazadores nómades, y el arcaico, época de la agricultura incipiente, es decir, por diferentes ocupaciones, las mismas que han sido denominadas guitarrero 1, 2, 3 y 4. De estas ocupaciones, las dos primeras se caracterizan principalmente por tener a un periodo precerámico, a diferencia de sus sucesoras. Y además, guitarrero 3 y 4 cultivó payares, ají, hoyuco, tubérculos y también frutos andinos. Y así llegamos a la cueva de guitarrero, y como se puede observar, su boca da al este, por donde sale el sol, teniendo una privilegiada vista al huascarán. Este recinto es de unos 100 metros cuadrados de extensión, 13 metros de profundidad y 5 de altura, teniendo sus paredes pintadas en ocre rojo. Como se mencionó, aquí se encontraron las primeras evidencias de grupos humanos nómades dedicados a la caza y a la domesticación de alimentos en los Andes. Asimismo, estas cuevas fueron utilizadas como campamento temporal durante la época de caza. Posteriormente, algunos investigadores afirman que alrededor de los años 8.000 a.C., los moradores de la cueva incorporaron el hoyuco, la lúcuma, la calabaza y los payares en su dieta. Y posteriormente, el pacay. Asimismo, entre los 6.000 a 6.700 a.C., el maíz entra en la dieta de los habitantes de la cueva, donde se encontraron más de 20 mazorcas de maíz evolucionado. Consumieron además la carne del venado, de cola blanca y un tipo de gallina llamada tinamú. Un hallazgo destacado fueron los huesos de Cuyes, que podrían tener una antigüedad de 8.600 a.C., así como evidencias acerca de sus tradiciones mortuorias, llegando a afirmarse que estos hombres creyeron en la sepultura de los mismos y la practicaron. Y así quisiera concluir este video comentándoles dos cosas. Una es que, como pudieron observar, el ingreso a la cueva es totalmente libre de costo. Tal vez a partir de ello se pueda comprender el por qué no se encuentra muy bien resguardada. Así que, de aquí parte lo segundo. Ya que más allá de la falta de protección y conservación por parte de las autoridades, considero que también es responsabilidad en gran parte de los mismos visitantes, quienes deberíamos valorar estos vestigios culturales tan importantes para nuestra historia. Entonces, solo me queda decirles que si tienen la oportunidad de venir, no dejen basura, no pinten o deterioren este asentamiento. Y si ven que alguien lo hace, no está de más concientizar a estas personas. Creo que entre todos podemos educarnos y contribuir en algo a la preservación de lo que es una herencia temporal de nuestros antepasados. Y esto fue todo por nuestra visita a la Cueva de Guitarrero. Espero realmente que les haya gustado muchísimo y puedan animarse a conocerla, así como mucho más de nuestra historia. Cuídense muchísimo. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.